Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. A lo largo de 15 largos años, el poeta italiano Dante Alighieri escribió la que es sin duda alguna su obra más famosa, La Divina Comedia. Un texto que tendría una influencia increíble en la comunidad cristiana, y no es para menos, porque el tema del infierno es un tema lleno de intriga. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en todo lo que se ha escrito desde entonces? ¿Qué tiene la Biblia que decirnos al respecto? En este momento, en el repaso de la Escuela Sabático Universitaria, vamos a intentar resolver algunas de las dudas que plantea el estudio de este tema. Y para eso, estamos aquí en el plató. Yo y mis compañeros vamos a intentar, al estudiar este tema, esclarecer esas dudas precisamente. Mi nombre es Isair Ramírez, y te invito a quedarte con nosotros para descubrirlo. Ahora que nos vamos a presentar los que estamos aquí, me gustaría que contestáramos también esta pregunta. ¿Qué ideas populares han escuchado respecto al tema del infierno? Mi nombre es Ruth Badilla, y yo he escuchado que es un lugar donde hay muchos gritos y mucho horror. Mi nombre es Chiprián Mojorea, y la idea que yo he escuchado es que Satanás es el encargado, el jefe del infierno. Hola, yo soy Noemí, y sobre el infierno he escuchado que existen bailas, también conocidas como ollas, diferentes, que arden en también distintas intensidades. Ok, muchas gracias. Pues ahora que tenemos estas ideas, vamos a ver si a partir de ellas podemos desmenuzar correctamente el tema. Pero antes, me gustaría que invocásemos a Dios para estudiar a su palabra. Vamos a orar entonces. Cariñoso Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra, y en estos momentos estudiar un tema que podría ser difícil de entender para algunas personas. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, y también con cada una de las personas que nos está viendo, para que al final podamos sentir más paz, y también entender cuál es el propósito que tienes para nosotros como seres humanos en esta tierra. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando estudiamos la Biblia en el capítulo 9 de Marcos, a partir del versículo 42, Jesús empieza a mencionar algunas ocasiones de caer, y mientras menciona cuáles podrían ser algunos momentos de caer o situaciones que nos podrían poner en riesgo, Él dice que es mejor desechar todo esto en lugar de ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se consume. Pero, ¿qué de real hay en esto? ¿Qué quería decir Jesús cuando utilizó estas expresiones? Bueno, ese es un texto bastante difícil de entender, y quizás me gustaría regresar a ver de dónde Jesús sacó, o a quién citó Jesús cuando dijo eso. Entonces, vamos a regresar a Isaías, porque esos son prácticamente los versículos con los cuales se cierra el libro de Isaías. Entonces, en realidad, ¿Jesús estaba citando a Isaías? Así es, Jesús estaba citando a Isaías, y para entender eso tenemos que ver qué quiso decir Isaías en su contexto sobre ese versículo. Entonces, el versículo anterior dice, sucederá de una luna nueva a otra y de un sábado a otra, toda la humanidad vendrá a apostarse ante mí, dice el Señor. Y el 24, entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, y aquí viene lo que Jesús cita. Entonces, en ese contexto, primero lo que debemos destacar es que se trata de unos cadáveres. Entonces, no hay algo más muerto que un cadáver. Están sin existencia. Ahora, quizás que en la última lección también vamos a profundizar un poquito más. En el libro de Isaías, él hace profecías en cuanto a la Tierra Nueva, pero algunas profecías son básicamente en cuanto al Israel. Si ellos hubieran aceptado a Jesús como Mesías, algunas de esas profecías se hubieran cumplido literal en esa tierra y otras en la futura. Entonces, eso yo creo que se iba a cumplir en el presente. ¿Por qué? Porque en el cielo no iban a ir cada año y ver cadáveres, porque sabemos que en el cielo no van a estar cadáveres, no habrá sufrimiento, no habrá ese tipo de realidad. Entonces, en ese contexto, Isaías quiere decir que ellos van a ver que los malos, los malvados, van a ser destruidos. La suerte de los malvados no van a existir y ellos no van a poder ser fuente de atormentar. Y además, el gusano eterno no puede comer un cadáver que se descompone, sino más que todo, esa destrucción, ese efecto va a ser para siempre. Entonces, la idea de que el gusano inmortal es más que nada, pues en los hechos, una alegoría, una idea para ilustrarnos cómo funciona. De hecho, Isaías usa muchas metáforas. Y si regresamos al Nuevo Testamento, a lo que Jesús quiso decir, podemos ver que Jesús, como mencionaste, de los ojos, de los manos, usa muchas metáforas. Entonces, Jesús, para ejemplificar esa idea de que tenemos que alejarnos del pecado, de que no debemos de hacer a pecar unos de esos pequeños, quiere decir, Él usa una ilustración, igual como usa lo del pobre Lázaro, Él usa una concepción popular porque los de Israel todavía esperaban el cumplimiento de esa profecía. Y es lo que ellos esperaban. Entonces, usa eso para ilustrar lo que Él quería que decir, que era realmente que tenemos que alejarnos del pecado. Ok. ¿Y qué hay respecto hacia sobre ese fuego que enciende las pailas, las ollas, por ejemplo? ¿También va sobre esa línea el comentario? De pronto nos damos cuenta que van de la mano. Después de que Jesús menciona lo del gusano, menciona lo de un fuego que nunca se apagará. Si de pronto no creemos que haya sido algo metafórico, como nos explicaba Chipre, sino que lo queremos tomar literal, necesitamos, y esto quedará para casa, investigar y nos vamos a dar cuenta que los tiempos verbales en el idioma original eran los mismos. Y que justamente hay otro versículo que usa esta misma advertencia y está en Jeremías 17, 27. Y lo quiero leer rápidamente y dice así. Pero si no lloréis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, y aquí viene la advertencia para el pueblo de Israel en ese entonces, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Lo interesante es que esta amonestación llegó a cumplirse y lo vamos a ver en segunda de crónicas al puro final de este libro. Y lo vemos en el versículo, en el capítulo 36 y el versículo 19 dice que se quemó la casa de Dios, se rompió el muro de Jerusalén y se consumieron a fuego todos sus palacios. La pregunta es, ¿todavía está ardiendo Jerusalén hasta nuestras épocas? Pues definitivamente no. Así que vamos a seguir indagando acerca de estas preguntas que surgen al estudiar el tema. Quédate con nosotros. La palabra para siempre o eterno en hebreo es olam. Es muy relativa en las sagradas escrituras. Tiene tres posibles significados diferentes. Número 1. La eternidad con un principio y un fin. Por ejemplo, los esclavos en Éxodo 21.6 traducen correctamente el término olam en este contexto. De por vida. Número 2. La eternidad con principio pero sin fin. La vida eterna de todos los redimidos. Número 3. La eternidad sin principio ni fin, que pertenece exclusivamente a Dios. Los que creen en Dios reciben la inmortalidad como un regalo, por medio de Cristo Jesús, Juan 11.26 y Colosenses 3.3 y 4. Así como había plena armonía en el cielo antes de la rebelión de Lucifer contra Dios, así nuevamente habrá plena armonía cuando el mal en todas sus formas sea destruido. Gracias por continuar con nosotros en este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos hablando sobre el tema del infierno y una de las ideas populares que se maneja sobre el tema es que existe otro lugar, aparte del infierno, donde también las almas residen por algún tiempo. Noemí, ¿qué has escuchado al respecto de este tema? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la idea del purgatorio? Claro que sí. Hay algunas religiones que enseñan que si la persona murió y no fue muy, muy mala, entonces no merece de una vez el infierno. Se le da una oportunidad de purgar sus pecados para luego pasar al paraíso. ¿Dónde lo purgan? En ese lugar que llaman purgatorio. Entonces me estás diciendo que una vez ya muerto, ¿a través del sufrimiento puede uno llegar al cielo? Sí, puede llegar siempre y cuando se den algunas cosas. Lo que se enseña es que las oraciones de familiares pueden ayudar a esta persona que murió. También algunos actos en favor de los muertos y también recomiendan limosnas, indulgencias y algunas otras obras de penitencia. Pero ¿saben qué? Todo esto va en contra de lo que hemos aprendido en estas primeras nueve lecciones. Y quisiera mencionar algunos aspectos e incluso mencionar los versículos. El primero es que hemos aprendido que los muertos descansan en forma inconsciente en sus tumbas, como un sueño. Eso lo estudiamos en Eclesiastes, el capítulo nueve. Lo segundo es que la justicia de un ser humano caído no puede ser transferida a otro humano. Eso lo vimos en Ezequiel 18. Además, nuestro único mediador es Jesucristo. Nos lo dice en Primera de Timoteo 2.5. Y como último punto quisiera mencionar que a la muerte le sigue el juicio final, sin ninguna segunda oportunidad para arrepentirse de los pecados cometidos en la vida. Eso lo tenemos en Hebreos 9.27. Muchas gracias, Noemi. Al menos para mí, quizá una tónica que se ha ido repitiendo en los estudios es que yo me alivio. Yo me alegro de que la Biblia enseñe claramente que los muertos, una vez muertos, ya descansan. Profe Chiprián, ¿cómo esto es una buena noticia? ¿Cómo el hecho de que alguien ya muerto realmente sigue muerto es una buena noticia para nosotros? Gracias por tu pregunta. Para responderla, quizás que debemos partir de esas creencias populares. Primero, si creemos en un infierno, pues básicamente está mucho más feliz una persona que descanse. O sea, está mejor que descanse de que está sufriendo en un infierno, ¿verdad? Dos, si está en un paraíso, está vivo, mientras todo lo que pasa en la tierra igual. Está mucho más feliz que descanse de que ver a sus seres queridos sufriendo, ver todas las guerras, hambrunas, etcétera, que hay en la tierra. Ahora, donde sí es un poco problemática la respuesta es en cuanto a los que estarían en purgatorio, que tendrían una segunda oportunidad que de ellos. Entonces, lo que a mí me hace eso, que sea una buena noticia, es sobre el carácter y la justicia de Dios, porque es un Dios justo. Entonces, imagínate tú, Isaí, y los demás, que si mi salvación dependiera de otras personas, de mi hijo, de mis nietos, de mis familiares. Entonces, eso será muy injusto por parte de Dios. Porque en ese sentido también me puedo imaginar, digamos, el caso de una persona de la que muere toda su familia y se queda sola. ¿Qué pasaría si esa persona va al purgatorio y no tiene nadie que ore o haga todos los ritos que se tiene que hacer? ¿Se quedará en el purgatorio? Entonces, ese sufrimiento va a ser en vano. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios justo, pero un Dios también que nos ama. Entonces, por eso nuestra oportunidad de aceptarlo, de entregarnos a Él, es ahora. Eso me llena de esperanza, ¿sabes? Entonces, eso quiere decir que todas estas ideas que se le han añadido de afuera a la palabra de Dios, en cierto grado falsifican el carácter de Dios? ¿Qué opinas sobre eso? Creo que sí. Eso es uno de los principales problemas que nos presenta un Dios injusto. Y si regresamos en la historia, vamos a ver que es de dónde surge toda la reformación, reivindicando el carácter amoroso de Dios. Un Dios que no se compra con dinero, un Dios que no se compra con actos buenos, sino un Dios que murió por nosotros para darnos la vida eterna. Gracias, porque al final de todo, considero yo que el quite de la cuestión desde el principio, como analizamos juntos en esta lección, era precisamente el reclamo de Satanás frente a Dios y su carácter, tachándolo de que él era esto, él era aquello, que Dios no le quería entregar la vida eterna a Adán y Eva, que en fin, tantas, tantas malas promesas. Pero en cierta medida, si el infierno no existe ahora, aquí en este momento, si el infierno es un evento futuro, quería preguntarte, Ruth, ¿hay alguna manera real de escapar del fuego del infierno, por llamarlo de alguna manera? Claro, y puede ser una pregunta que esté en el corazón de muchas personas, ¿cómo hago para huir de todos estos detalles que hemos hablado? Que incluso si nos ponemos a pensar en las obras de arte de hace muchos años, se retratan esas escenas terroríficas de sufrimiento, de tortura, y aunque yo lo pensara como algo futuro, tal vez más corto, ¿cómo hago para escapar de eso? Y viene a mi mente un versículo que hemos estudiado en lecciones anteriores, que está en Primera de Juan, el capítulo 5 y versículo 12, porque tenemos que buscar el opuesto. Si existe un fuego eterno, entonces tiene que existir algo opuesto que también pueda ser eterno. Y sé que más adelante lo vamos a hablar, pero solo para ir teniéndolo presente, recordemos que dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí vemos como la clave en pequeñito, pero ¿qué te parece si mejor le pedimos al experto que nos amplíe esta respuesta? Claro que sí. Vamos a preguntarle al experto si podemos escapar del fuego del infierno. Si es así, ¿por qué? ¿Cómo Dios hace que esto sea posible en nuestra vida? Acompáñanos para descubrir la respuesta de nuestro experto y enterarnos entonces si es que haya alguna alternativa al fuego del infierno. ¿Que si es posible escapar del fuego del infierno? Por supuesto. Para empezar, porque según San Mateo capítulo 25, el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Para ningún ser humano. Si desafortunadamente un ser humano va a parar ahí y tristemente serán millones, será por decisiones personales, porque usaste o usé. Usamos nuestro libre albedrío para alejarnos de Dios. Por eso iremos a parar ahí, no porque sea para nosotros ese destino. Apocalipsis capítulo 20 nos presenta acontecimientos que sucederán antes y después del milenio. Pero me llama la atención que después, cuando se cumplen esos mil años, los impíos son resucitados y serán juzgados según las cosas que están escritas en los libros. Y entonces, contrario a la creencia popular, sucederá algo bastante interesante. En la gente, en el mundo, mucha gente piensa que el diablo es el gerente del infierno. Si tú eres mandado al infierno, pues el diablo te recibe, se burla de ti, te avienta las llamas y se divierte contigo con un trinche. No hay tal cosa. El diablo no es el que manda en el lago de fuego. Dice Apocalipsis 20, versículo 10, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Él mismo será lanzado para ser destruido. Él no está administrando eso. El versículo 14, La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Si hasta ahí quedara, pues qué bueno, ¿no? Pero tristemente, y será un momento muy triste para Dios, porque Él dio los recursos, dio la opción de que fuera salvo. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si no estás en el libro de la vida, quiere decir que para librarnos del lago de fuego hay que estar en ese libro. ¿Cómo? Juan 3.36, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. La opción, ya la tienes. Jesús ya pagó. La decisión es tuya. Agradecemos al pastor Oscar Rivera por responder tan acertadamente esta pregunta que le realizamos. Y a propósito, como él mencionaba, Ruth en la sección anterior precisamente había mencionado la otra alternativa que existe. Si en un extremo está el fuego del infierno, ese fuego eterno, que ya vimos que es eterno en consecuencias, hay entonces una esperanza eterna. Noemí, ¿qué nos dice al respecto la Biblia sobre esta esperanza de vida eterna? Claro que sí. La respuesta la tenemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En su momento, en el Edén, cuando nuestros primeros padres cayeron, perdieron la bendición de la vida eterna. Y ellos nos arrastraron a nosotros en esto, a la humanidad hasta el día de hoy. Sin embargo, el Señor ideó un plan, que es el que acabamos de leer, que nos reconfirma que nosotros podemos recibir la vida eterna ahora. Ahora en nuestra vida podemos aceptar a Jesús, podemos recibirla, pero la disfrutaremos plenamente al final, cuando el Señor haya restaurado todas las cosas. Eso me parece muy hermoso realmente, el que a partir de hoy podemos tener una vislumbre de esa vida eterna que es en Cristo Jesús. Muchas gracias. ¿Saben? Para ir concluyendo con este repaso, hay una cuestión que a mí me llamó poderosamente la atención cuando estábamos leyendo sobre este tema. Y, profe Ciprián, hace un momento, mientras nos preparábamos para este episodio, me mencionó que usted estudió literatura, ¿es así? Pues, como ha habido lector, uno de los momentos que sí o sí se tiene que ver en literatura universal es precisamente el trabajo de Dante Alighieri. Pero, desde su perspectiva como maestro, ¿cómo es que lo que leemos, lo que consumimos, el cine que vemos, las series, cómo todo esto influencia en lo que creemos a nivel personal? Es cierto, es una ficción y eso debemos de tener muy en claro. Y me gustaría, antes de responder a tu pregunta, contar un poco en qué consistió la obra de Dante. Básicamente, él describió el infierno, paraíso y el purgatorio. Y para él, el infierno tiene nueve círculos, el purgatorio tiene igual nueve instancias, mientras que el paraíso está estructurado en nueve esferas, más el impireo. Entonces, dentro de ese camino o de ese peregrinaje por esos lugares, hay tres personajes principales. Que es el Dante, el poeta, que es el peregrino, que básicamente representa la condición humana. Después, es el Virgilio, un poeta de antigüedad, a quien él lo respetaba mucho, que representa el pensamiento racional y también la virtud. Y alguien a quien él amó en su juventud, que era Beatriz, representa la fe, la esperanza. Y él hizo una alegoría al sufrimiento, a la vida humana. Y básicamente, esa obra literaria, aunque él no tenía ninguna intención de hacer teología con eso, la gente lo leyó y influyó profundamente sobre el pensamiento religioso de las personas. Porque uno puede, al leerlo, darse cuenta que mete cosas musulmanas, cristianas, griegas, hace una mezcolanza de diferentes ideas sobre el infierno, precisamente. Sí, lo que pasa es que la literatura, cuando leemos, primero nos pasa por el corazón. Porque tenemos lo que se llama la empatía y empezamos a sentir con los personajes. Yo me recordaba cuando leía obras literarias, lloraba con los personajes, reía con ellos. Después también pasa al nivel del cerebro, de la ración, procesamos. Entonces, son cosas que se nos quedan, aun si nosotros no queremos que se nos queden. Muchas gracias, Chiprián. Pues, para concluir entonces este estudio, me gustaría que podamos compartir con nuestro público algunas breves instancias sobre cómo nosotros podríamos entonces hablar con la verdad a los demás sobre este tema tan complicado que es el infierno. Recuerdo los mitos o las creencias que mencionábamos al inicio. Y en mi caso yo mencioné esto como ese sufrimiento, ese horror, esa tortura. Y hay un versículo, si tuviera como que resumirlo todo en una idea, que expresa claramente que Dios es contrario a esta idea. Y está en Ezequiel 33, 11. Nos damos cuenta que Dios no podría permitir que las personas, aunque fueran malas, estuvieran viviendo infinitamente o muriendo infinitamente. Gracias. Y continuando eso sobre el carácter de Dios. Dios no le da a Satanás potestad sobre el infierno. Dios le ganó a Satanás. Y Satanás no tiene la potestad de hacer seguir sufriendo a la gente. Porque imagínense, el infierno hubiera sido un regalo para Satanás. Porque lo que a él le gusta es hacer a la gente sufrir. Y Dios no tiene ese tipo de colaboración con Satanás. Gracias. Sí, siento que todas nuestras conclusiones convergen en el mismo punto, en el carácter amoroso de Dios. Porque yo a esas personas trataría de animarlas, diciéndoles que no existen unas ollas o unas pailas ardiendo en el infierno. Que no se preocupen porque no existen, porque no arden en distinta intensidad, porque el Señor no permitiría eso para nosotros. Muchas gracias. Entonces creo que podemos concluir en que el infierno es un lugar que existirá en el futuro cuando el reino de Dios por fin venga a este mundo y dé a cada quien lo que corresponde. Así que creo que queda para todos nosotros una advertencia de que aprovechemos ahora en vida a entregar nuestro corazón a Dios para que desde ahora podamos gozar de los privilegios que esto nos da. Como es el tener una vida eterna. Pues queremos agradecer a todos nuestros espectadores y les animamos a seguir abriendo sus Biblias para descubrir a ese Dios que nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Gracias. 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 Gracias.